En esta Semana Santa, Semana por la Vida, la Policía Nacional invita a la comunidad del Magdalena Medio a no consumir fauna silvestre. Evitemos el consumo de tortugas, de icoteas, de galápagas, de chigüiros, de ponches, de todas estas especies que están en vía de extinción y conservemos nuestra fauna silvestre. Asimismo, invitamos a toda la comunidad para que en este domingo de ramos no utilicemos plantas vivas ni palma de cera para exhibirla durante la procesión del domingo. Aquel ciudadano que se ha sorprendido consumiendo, traficando o comercializando fauna o flora silvestre puede ser objeto de la aplicación del Código Nacional de Convivencia de Seguridad Ciudadana o incluso puede tener sanciones penales establecidas en el Código Penal en la Ley 599 del 2000.